Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal en Youtube. En este nuevo vídeo os voy a mostrar los siete pasos necesarios para construir una canción, para construir la mejor canción del mundo. Además, os voy a revelar el secreto que toda canción necesita para ser la mejor canción del mundo. Mi nombre es Al Pérez y como os he dicho, os voy a revelar estos siete pasos. Luego veréis la canción que he elegido en un vídeo, en una versión acústica y seguidamente veréis otro vídeo con la misma canción pero ya producida con todos los instrumentos, con su solo, con la batería, con el bajo y todo. Ok, vamos allá. El primer paso que toda canción tiene que tener es una intro, una intro reconocible, una intro pegadiza. Mi canción tiene este intro. El segundo paso es la estrofa. Necesitamos una estrofa. Necesitamos cinco estrofas. De hecho, en mi canción yo necesito cinco. La estrofa es la parte donde se cuenta la historia de la canción. Por ejemplo, un río de luz que bate la ventana en tu cama, un pensamiento de ti que recuerda mi mente. Esa sería la estrofa. Luego necesitamos en la tercera etapa, en el tercer paso necesitamos un estribillo, un estribillo redondo, potente, bien cerrado, que tenga su break, si es posible, su cierre para que la voz se lance, ¿no? ¿Y sabes tú por qué yo llamé? ¿Sabes tú por qué yo te odié? ¿Sabes tú por qué yo lloré? 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 El cuarto paso es el puente. El puente es la parte de la canción donde la música va a ir hacia otro sitio, va a tomar otra dirección. Nos va a llevar al solo, tal vez una modulación. En este caso en mi canción no hay una modulación, pero sí hay unos acordes diferentes que se relacionan con los anteriores también. El quinto paso es la coda final. En la coda final es el sitio donde podemos colocar, donde podemos mezclar parte de estrofa o un trocito de estrofa nueva con el estribillo y al mismo tiempo podemos colocar también un poquito de intro. Todo ello con un poquito de buen gusto, ¿no? El paso número 6 es la estructura. La estructura para mí es la parte más importante de la canción. Es como la estructura de un edificio, ¿no? Primero tienes las columnas y las plantas, columnas y plantas, ¿no? Y sobre esas plantas y columnas luego colocas las paredes, las ventanas, etc. Depende si quieres hacer una canción comercial como esta o si quieres hacer una canción muy artística o una canción comercial y artística, ¿por qué no? Todo es posible. En esa estructura yo sugiero que coloquemos una intro, estrofa 1 y 2, estribillo, estrofa 3 y 4, estribillo, puente, estrofa 5, estribillo y la coda final. Ese es un buen orden para hacer una canción comercial que nos puede durar alrededor de 3 minutos, 4 minutos para hacer una canción de éxito y ganar mucha pasta, mucho dinero. Fantástico. Viajar por todo el mundo. Vale. El paso número 7 es la producción, la producción de la canción. Es donde vamos a colocar nuestras ideas musicales sobre esa estructura que ya tenemos, el estribillo, la estrofa, el puente. Ahí vamos a empezar a colocar las ideas musicales, cómo van a ir las guitarras, qué guitarras van a ir, cómo vamos a poner las voces, todo eso. Ahí entra ya la imaginería. Vale. Os había hablado de un secreto y este secreto viene ahora. Para mí existe un secreto que toda canción necesita, si queremos que esa canción sea la canción más bonita del mundo, ¿no? El secreto es la conexión. Siempre que estemos haciendo las partes de la canción, si estamos haciendo, por ejemplo, la estrofa o el estribillo, es muy importante que estemos como en un péndulo, como conectados, ¿no? Con esa fuente, con ese algo que te tiene flotando, que te tiene sintiendo, que te tiene moviendo tus emociones. Eso es lo más importante. Eso quiere decir que estás conectado. Porque siempre que estés en ese estado, es un estado que te permite crear. Ok. Dicho todo esto, vamos a ver ese primer vídeo con la canción tocada en una versión acústica. Seguidamente os voy a pasar a otro vídeo con la misma canción, pero de hecho ya en vídeo, en una producción con la canción terminada. Vamos allá. Un rayo de luz que va de la ventana a tu cama. Un pensamiento de ti que recorre mi mente. Y todo mi instinto inquieto sobre tu falda. Ahora, ahora contigo a solas. Dejo llevar por tu cuerpo a tu morada. Y siento que eres inmensa estando de frente. Prefiero callar y esperar mi oportunidad. Ahora, ahora contigo a solas. Ahora, ahora contigo a solas. Sintiendo tus sentidos. Y sabes tú por qué yo te amé. Y sabes tú por qué yo lloré. Y sabes tú por qué yo lloré. Y sabes tú por qué yo lloré. Y sabes tú por qué. El Cristo pone un poco más a la izquierda Un rayo de luz que va de la ventana a tu cama Un pensamiento de ti que recorre mi mente Y todo mi instinto inquieto sobre tu falda Ahora, ahora sentado sobre mí Me dejo llevar por tu cuerpo a tu moral Siento que eres inmensa estando de frente Prefiero callar y esperar mi oportunidad Ahora, ahora contigo a solas sintiendo tus latidos Y sabes tú por qué yo te amé Y sabes tú por qué yo te oí Y sabes tú por qué yo lloré Y sabes tú por qué yo te oí Y sabes tú por qué yo lloré Y sabes tú por qué yo lloré La sábana que se enreda entre tus piernas Tu mano lenta se mueve sobre mi piel Ahora, ahora estás dormida Y si eres la mujer para la que fui hecho Por favor te pido no juegues conmigo Un poco más auténtica y diferente Ahora, ahora estás dormida Y de una vez unida ¿Sabes tú por qué yo te amé? 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 Y es que ahora soy tu país Te vengo llamando tanto con estas manos Siempre sin conocer tu pasado Ahora, ahora estás dormida Y tú no te asumirás ¿Sabes tú por qué yo te amé? ¿Sabes tú por qué yo te odié? ¿Sabes tú por qué yo te odié? ¿Sabes tú por qué yo te amé? ¿Sabes tú por qué yo te odié? 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 Yo no deportí cuando veo bailarte En la oscuridad de la India S.O.S. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, sin más, ya me despido, no sin antes deciros que si queréis podéis escuchar mi música, mis álbumes en Spotify, Alper están en Spotify, iTunes, Google Play, etc. Ok, muchísimas gracias por vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias. 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 Gracias.